Yo busqué todo el tiempo, que no te quería decir, pero si yo te decía que tenía cola, no tenía gracia. Claro, yo recién hoy lo veo. Claro, yo lo tengo desde enero el vestido. Eh, Wishi, ¿qué haces? ¡Ah! ¿Qué haces, Castro? No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Vos, ven, vos!